Remix Exclusivo Y yo he visitado mil doctores Y nadie sabe que hacer con mi corazón Pues no, hay cura para el mar de amores Y el dolor que calco en mi pecho Solo se alivia con tu amor Bésame Un beso de sol que me llegue a la paz Y me devuelva la calma Solo bésame Como en aquel primer beso que no tengo Como dije, ya lo digo, amor Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Como en aquel primer beso que no tengo Como dije, ya lo oído Como en aquel primer beso que no tengo Seguir con las penas que me matan que no están junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Si no es el turno de Dios, se muere mi corazón Y yo he visitado mil doctores Y nadie sabe que hacer con mi corazón No, pues no, pues no Hay cura para el mar de amores Y el dolor que calco en mi pecho Solo se alivia con tu amor Solo bésame Un beso de sol que me llegue a la paz Y me devuelva la calma Solo bésame Como en aquel primer beso que no tengo Cuando dije, ya lo oído Como en aquel primer beso que no tengo Solo bésame Solo bésame Que es mi amor Solo bésame Solo bésame Solo bésame Solo bésame Solo bésame Solo bésame El lápiz de Platino Un Jean Paul Es verdadero químico, man Ay, no hay break La que ni la gusta, mami DJ Parablox